Venga, y empezamos. Si os parece, buenas tardes. Os doy la bienvenida una tarde más a esta sesión virtual de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, de Redpal. Y hoy vamos a tocar por primera vez en estas sesiones un tema que nos habéis pedido también en bastantes ocasiones y que tenemos muchísimas ganas de aprender, que tiene que ver con la atención que prestamos a personas de otras culturas y que muchas veces nos presentan situaciones entre las que no sabemos muy bien cómo gestionar. Y para eso contamos con una persona que ha trabajado intensamente en este tema, que se ha formado y que tiene mucha experiencia práctica además, que yo creo que nos va a aportar herramientas y claves y un punto de vista muy interesante. No es solamente la atención a personas de otras culturas. Ella lo define de forma más amplia como la gestión de la diversidad. Ahora no lo va a contar, pero bueno, yo lo sintetizo así. Pues como os decía, la sesión de hoy trata sobre... A ver un momento que me voy a abrir la chuletilla. Sobre gestión de la diversidad en el final de la vida. Y bueno, a propósito de un caso, porque también vamos a ver un caso práctico. La docente que nos acompaña es Begoña García Navarro, que algunas o algunos de vosotros la podéis conocer porque ha sido compañera, ha sido enfermera de cuidados paliativos durante mucho tiempo. Ella es bachelor en enfermería por la Howe School CELAN, no sé si lo he dicho bien. Doctora en ciencias de la salud por la Universidad de Huelva, convención internacional. Máster en estudios sociales e intervención social, multiculturalismo y etnicidad. Máster en ciencias de la enfermería. Máster en docencia universitaria por la Universidad de Huelva. ¡Ay! Ahora quito micros. Desconecto para que no nos interrumpan. Bueno, estaba diciendo máster en docencia universitaria por la Universidad de Huelva y actualmente es profesora contratada doctora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva y directora de salud de la Universidad de Huelva. Bueno, pues como veis es un lujo contar con Begoña, además una persona muy accesible, que ha sido muy fácil, la verdad, bueno, pues contar con ella. La conocemos también de alguna otra ocasión anterior, de algún otro curso y además ella colabora habitualmente con el equipo de cuidados paliativos de Huelva, ¿no? Con alguna de las personas del equipo, bueno, pues en temas de investigación y en el grupo de investigación, ¿no? Ahora nos lo contará si es pertinente. Pues Begoña, muchísimas gracias por acceder a llevar esta sesión con nosotros y nosotras y, bueno, pues nada, te cedo la palabra. Muchísimas gracias María por tu invitación a este webinar, que para mí la verdad es que es un lujo hablar con compañeros, porque yo he hablado mucho máster y muchas historias, pero yo soy enfermera de toda la vida, de vocación, de la clínica, de pie de cama y de disfrutar de los pacientes y de una enamorada de los pacientes al final de la vida. Lo que pasa es que también tenía otro amor, que era la diversidad cultural y pensé, pues qué mejor que la vida que unir amores. Y entonces, pues, la verdad que se me ocurrió el poder analizar y poder trabajar con la diversidad cultural al final de la vida, sobre todo en este mundo globalizado y sabéis que además Huelva, pues por sus condiciones geográficas y laborales, pues contamos con mucha población extranjera, ¿no? Entonces, pensé que era muy pertinente el poder trabajar la gestión de la diversidad al final de la vida. Es un lujo estar aquí porque además, mira, ahora mismo que la doy a Cristina, que tenía una gana de verla, qué alegría verte, guapa. Que seguro que veo muy pocas caras, pero estoy segura que de los nombres pues nos habremos seguramente cruzado algunas aspas, algunas espales, algunas espales, algunas de estas historias que seguro que es un momento de encuentro y de conocimiento como espero que sea hoy este ratito que estemos juntos. Yo, lo que más me gusta es compartir, entonces yo voy a compartir lo poco que sé y me gustaría pues eso, que aunque yo sé que María está pedida en el chat, que podéis preguntarme lo que queráis durante, que yo creo que esto es un ratito de compartir una experiencia y probablemente yo al final pues sea mucho más beneficiada de vuestras opiniones que vosotros de la mía. Así que bueno, pues si os parece empiezo a compartir pantalla, María, ¿puedo? Bueno, vale, pues aquí estoy, comparto pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí, muy bien. Pues bueno, pues esto como ha dicho María anteriormente, yo voy a hablar sobre la gestión de la diversidad al final de la vida y que de una manera muy básica, yo lo que voy a explicar al principio un poco es cómo trabajar con personas de otras culturas y luego poquito a poco pues voy a empezar la introducción de cómo esa diversidad que vamos a ver de muchas maneras se puede trabajar en el final de la vida. Pero creía, y bueno, así lo hablé con María, que la idea es daros algunas herramientas para poder trabajar con personas de otras culturas. Creo que aquí también hay mucha gente de atención primaria, creo que hay psicólogos, médicos y también, por supuesto, enfermeras. Y creo que quizás sea una manera, unas herramientas que yo voy a aportar en un ratito de cómo trabajar con personas de otras culturas. Y luego focalizaremos en el fin de vida, pero creo que para poder trabajar con otras culturas hay que hacer una primera, una especie de aproximación de lo que implica cuidar al otro. Y por eso creía también pertinente el poder trabajar después con un caso real. Porque creo que a veces cuando vamos a webinar o vamos a algún congreso donde lo que hay es mucho compartir experiencias, pero después te quedas con las ganas de hacer cosas y te dices, yo tengo, ¿cómo optimizo los recursos que tengo para poder trabajar lo que aquí me están contando? Porque a veces pensamos que esto solo se puede hacer en algunos sitios. Bueno, pues yo voy a contar un caso con casi nada de redes para poder trabajarlo y que finalmente pudimos desarrollarlo. Y vais a ver fotos de personas que muchas de aquí conocéis porque fueron las que trabajamos en ese caso, ¿vale? Por supuesto, todos tienen un consentimiento de que yo las fotos que ponga aquí hoy que las podéis ver, ¿eh? Todo está con sentido. Y la universidad no son muy pesados con este tema. Así que bueno, pues vamos a empezar contándo un poco que realmente que es, ay, que me he ido para atrás, un momentito, ay. Pues que realmente que es la cultura y sobre todo que tiene que ver con la salud. Y la función de la cultura, bueno, ahí hay una frase de Durgin que me encanta, que probablemente la diga posteriormente, y Durgin definía la cultura como una red, como una tela de araña con mucho significado. Y que esa tela de araña es la que le daba significado a normas culturales. Pues realmente esa es la función de la cultura, es asegurar la supervivencia de los miembros de, bueno, de un nicho ecológico, ¿no? Y ¿por qué para nosotros que somos profesionales de la salud es tan importante la cultura? Pues porque es que la salud tiene una connotación cultural súper importante. Cada cultura define qué es la salud, qué es la enfermedad. Y yo diría que algo más, porque no solamente es esa tela de araña de la cultura, sino que hay una, es un subconjunto de esa tela de araña, que es nuestra propia biografía, y que cada persona es ella misma y su biografía. Entonces, esa biografía tiene que ver con la cultura, pero también con las propias experiencias. Y eso en salud es muy importante, pero sobre todo mucho más en el fin de vida, ¿no? Bien, yo los objetivos de esta sesión, que los puse en conjunto con María, lo que quería era aproximar unos conocimientos muy generales sobre qué es la diversidad cultural, y sobre todo en la situación actual, ¿no? Tal como estamos en este mundo globalizado. Y, bueno, también focalizándonos, por supuesto, en cómo podré intervenir en el proceso de fin de vida. Bien, lo primero que tenemos que ver es que cuando hablamos de trabajar en salud con personas de otra cultura, es ver qué normas nos ampara. Me comentaba María hace un ratito, esa mañana, que aquí hay personas también de Galicia, y me encanta que haya gente de otra comunidad autónoma, porque fijaros, respecto al tema de la salud con las personas extranjeras, la normalización y la regularización dependen de cada comunidad autónoma, y que aunque hay leyes universales como la que te ofrece la Constitución Española, en la que te dice que hay un derecho que es a proteger la salud, pero que realmente te permite trabajar nada más que con las personas con carácter de urgencia. Sin embargo, respecto a la urgencia y los niños y las embarazadas, no discrimina entre españoles y extranjeros. Pero si cualquier otro extranjero quisiera acercarse al sistema sanitario a la puerta de entrada, como es la atención primaria, en algunas comunidades autónomas no podría. Sin embargo, si acercamos esto un poco más a Andalucía, en Andalucía, de momento, podemos seguir garantizando, en cualquier circunstancia, a los inmigrantes estén empadronados o no en los servicios sanitarios. Y sé que aquí hay algún trabajador social que de esto sabrá muchísimo más que yo, y puede atesorar que esto realmente es verdad. Pero no solamente lo que determina la salud es la regularización y la normativa, que es importante saber y dónde nos movemos, porque podemos entender por qué parece que en algunos foros donde yo he hablado sobre cultura, es cierto que se habla de que a veces lo vemos como una amenaza, de que vienen aquí y que realmente ellos no pagan y que tienen el mismo derecho que nosotros. Por eso es importante pararnos antes y saber las normativas que hay para ver que en Andalucía sí que estamos regularmente de igual a igual. Ya luego veremos a ver que no es tan real. Para ello tenemos que ver cuáles son los determinantes de la salud, que todos los que estamos aquí lo sabemos porque hace mucho tiempo que la ONS ya lo describió, y que hay factores que son sociales, económicos, ambientales, que determinan nuestro estado de salud. Pero respecto a la salud del extranjero hay que tener tres cosas muy claras, y es aquellos factores que determinan la salud de los extranjeros, por el propio hecho de ser extranjero, ya hay unos factores que vamos a ver ahora, por el propio hecho de como profesionales trabajar con ellos, tenemos otros factores y otras dificultades que impera el propio sistema sanitario. Y eso es lo que vamos a mencionar poco a poco. Así que si alguno quisiera hacer una pregunta respecto a este tipo de determinantes, cuando lo vayamos viendo, de verdad que podemos utilizar el chat o hablar, ya María que ella elija de la mejor manera, pero que puede ser interactivo. En primer lugar vamos a hablar de aquellos factores que condicionan la salud de una persona por el mero hecho de ser extranjero. Y seguro que si estuviésemos en una sala y no fuese virtual, o incluso ahora si tuviesen los micrófonos abiertos, seguro que muchos de vosotros ya se os ocurriría muchos. De hecho, os invito a que en el chat, si queréis, podéis decir alguno. Alguno de ellos os lo presento aquí. Por ejemplo, la situación administrativa. No sé si alguno de aquí trabaja en primaria o ha estado alguna vez en urgencias y habrá podido observar como muchos extranjeros todavía no quieren acceder a un sistema sanitario porque tienen miedo. Y tienen miedo porque no tienen papeles, porque no son regulares. Y piensan que si van al sistema sanitario, pues pueden tener algún tipo de problema legal con esa situación administrativa. Creo que eso es muy importante que los sanitarios lo tengamos en cuenta. Ese miedo de acceder, sea cual sea, a la comunidad autónoma, a pesar de la regularización que exista. El miedo es de todos los extranjeros. Por otro lado, hay una falta del propio inmigrante de tener un acceso a un trabajo normalizado. ¿Qué ocurre si muchos de los extranjeros que viven en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, donde no tienen un trabajo normalizado y que están esperando en unas naves durante las siete y media, ocho de la mañana, seguramente que la gente que esté en Almería y los devuelva sabemos muy bien porque lo hemos podido ver, cómo hay camiones que por la mañana se acercan y cogen a unos cuantos que están allí. Si ese día no van al trabajo, ese día no tienen ese dinero. Hay muchos trabajos que ya vienen contratados en origen y si ese día no va a trabajar, tampoco cobran. ¿Qué implica? Que si nosotros tenemos una prueba que realizar una mañana, el paciente no va porque sabe que si no, no va a cobrar ese día. Con lo cual, esa falta de acceso a un trabajo normalizado dificulta el acceso al sistema sanitario y es un determinante de salud de estas propias personas extranjeras. Por otro lado, las diferencias idiomáticas. Fijaros que yo aquí, cuando estoy con mis alumnos y les cuento lo de las barreras idiomáticas, ellos dicen, no, no, pero es que hoy en día es muy fácil porque hoy en día hay traductores. No sé si alguno de vosotros de aquí ha podido utilizar alguna vez, hay una especie como de servicio de traducción que tiene Salud Responde, no sé si alguno en vuestra consulta lo habéis utilizado, pero eso lo que te va a ayudar es al idioma. Pero es que hay mucho más. Además, el idioma te va a ayudar a entender ciertas cosas, pero que la comunicación es algo mucho más amplio y que cuando yo me quiero comunicar con una persona, a veces ni siquiera el propio idioma es suficiente. Me consta que en el Hospital Punta de Europa hicieron un proyecto piloto sobre los mediadores interculturales, que cuando a mí me preguntan cuál puede ser una buena estrategia, os aseguro que lo es. Un mediador intercultural no solamente es una persona que te va a dar un soporte de idioma, sino que te va a dar un soporte de algo mucho más amplio que esa tela de araña que vimos al principio, que es el soporte cultural. Me he adelantado porque esto que estaba hablando no solamente era... Porque una cosa es el idioma, eso lo sabemos todos, una cosa es idioma, otra cosa es comunicarse. De hecho, muchos de nosotros hablamos mucho y a lo mejor no nos comunicamos tanto. Creo que la comunicación es algo mucho más amplio, donde implican empatía y otro tipo de valores que hoy no es el día, pero que María sabe que de esto me encanta charlar. Otra de las cosas que yo con esto me he encontrado mucho es el desconocimiento de la oferta del sistema sanitario. Mirad, no sé si a la última vez os ha pasado, pero vamos a imaginarnos que estamos de viaje en Punta Cana. Vamos a imaginarnos que nos viene muy bien a esta hora pensar que estamos de viaje en un sitio idílico y resulta que nos ponemos enfermos. Probablemente pensamos, ¿dónde iríamos? Si yo estoy enferma, aunque sea fiebre, ¿dónde voy? Pues, ¿dónde voy? A urgencias, ¿no? Porque qué difícil es tener una interacción con gente que no puede hablar. Pero bueno, yo me contesto, me vais a permitir que me conteste yo, que me pregunte y me conteste, ¿no? Si yo estoy en un sitio extranjero y me pongo enferma, ¿qué hago? Reproduzco el sistema sanitario que tengo en mi país. ¿Por qué? ¿De dónde tiro? De mi tela de araña. ¿Qué ocurre cuando las personas que vienen aquí extranjeras se ponen enfermas? Reproducen su tela de araña. ¿Y qué ocurre? Que la mayoría de las nacionalidades de los pacientes extranjeros que visitan nuestro sistema sanitario cuando no es turismo sanitario, que de eso podemos hablar en otro momento, que eso es otra historia, pero de los inmigrantes económicos, pues, ¿qué ocurre? Que su tela de araña que tiene que ver con el sistema sanitario es que no hay sistema sanitario. Después, si tengo un huequito, os contaré que yo también hago cooperación y tengo varios proyectos de cooperación en África y cuando yo he estado allí, digo, madre mía, ¿cuántas veces he estudiado yo esto de la diversidad cultural? Y hasta que no estoy aquí no me doy cuenta de la diferencia tan grande que hay, porque no existe un sistema sanitario como tal. Entonces, si yo reproduzco lo poco o lo mucho que tengo en mi país cuando llego aquí, no sé si alguna vez os habéis encontrado la tesitura de una charla de urgencia de quejarnos porque están llenos de extranjeros. Y es que ellos lo único que conocen es el sistema de urgente. ¿Vale? Por eso, probablemente os haya pasado que cuando un paciente extranjero os llega a cuidados paliativos es muy tarde. Últimamente casi todos nos llegan tarde, pero los extranjeros mucho más, porque les cuesta integrarse en el sistema sanitario por el desconocimiento que del mismo tienen, ¿no? Y luego, por supuesto, en la diferencia cultural. Yo creo que seguro, si pudierais hablar un poquito, me diríais que una diferencia cultural respecto al tándem salud-enfermedad es el género, ¿no? Muchos de los pacientes extranjeros no les gusta que les traten una mujer o muchos de ellos no entienden por qué nos tomamos decisiones porque en su país no es así. Volvemos a tirar esa tela de araña de ese país, ¿no? Otra de las cuestiones que ahora vamos a profundizar es vivir en zonas de riesgo elevado. Sabéis que, bueno, nuestro sistema sanitario está enfocado en nuestra cultura. De hecho, cada vez se minimiza más el tiempo de hospitalización. No hablo de cuidados paliativos, sino de general. Si hay una intervención de cirugía menor, lo que se tiende es que al mismo día se vaya al domicilio. ¿Qué ocurre cuando tú vives en una casa donde viven 16 personas y tienes que tirar de estar en tu casa para cuidarte? Es mucho más difícil que vivir en una vivienda pues normal, ¿no? Bien, profundizaremos en algunos que son muy importantes para la salud y es lo que acabo de explicar ahora. El hacinamiento que implica muchos de los extranjeros que tenemos aquí en nuestra comunidad, ¿no? El 25% de población está excluida de la compra de la vivienda y no, de esto también podríamos hablar mucho porque no solamente los extranjeros, también los autóctonos estamos excluidos dado el precio actual de la vivienda. Pero cuando una persona extranjera viene a nuestro país, hay una cosa que se llama un coste básico por el propio duelo migratorio de la inmigración, de ese proyecto migratorio que tiene. Y si no tienes redes de compatriotas en ese país donde la persona viene, se va a encontrar que es muy difícil encontrar una casa donde vivir. ¿Qué ocurre? Pues que tienden otra vez con la tela de araña a vivir como viven en su país y por eso conocemos o seguramente ya habíamos escuchado hablar de los asentamientos. Y por ejemplo aquí en Huelva, si aquí hay alguno de Huelva, tiramos de asentamientos de Lepe, asentamientos de Cartaya, de Galmonte, que son donde hay asentamientos que son más grandes que pueblos importantes de nuestra provincia. A veces cuando se consigue acceder a una vivienda de un... Hablo de una vivienda como la que nosotros pensamos como tal, en esa vivienda viven 16, 18 personas que tienen que hacerse turnos para vivir. Eso le llaman los pisos pateras. Seguramente de eso habéis escuchado hablar. Imaginamos cuando eso que os acabo de contar lo llevamos a una persona que esté en cuidados paliativos. Una persona que esté en situación paliativa, perdón. Hablamos también de la movilidad geográfica. Fijaros si fue, si el sistema sanitario se dio cuenta en Andalucía hace, creo que fueron 12 años, que se generó una historia de paciente itinerante. Según estoy segura que muchos de ustedes aquí la hayáis visto en algún momento son unas carpetas que, bueno, yo digo, creo que son 12, 13 años, junto a cuando se inició el proceso de traducción simultánea, para poder entender y poder llevar de una manera más continua la movilidad geográfica que tienen los extranjeros, porque muchos de ellos están ahora en Huelva porque vienen a por la fresa, luego van a la naranja, luego se van en función del nicho laboral que tengan en ese momento y la verdad es que es muy difícil hacerle un seguimiento, ¿no? No solamente esa diversidad geográfica por el nicho laboral, sino también pues porque ellos tienen unos conocimientos culturales y una gastronomía, una manera de comer y de vivir muy distinta a la nuestra y que cuando vienen aquí ellos tienden a adaptarse pero les cuesta muy mucho, ¿no? Y eso también influye en la salud, el ritmo de vida tan rápido, muchos de ellos dicen que aquí en España se vive muy rápido porque ellos vienen con... Muchos me hacen la comparativa de que somos como turbos y que ellos son diésel, ¿no? Hacen esa comparativa, ¿no? Y eso también implica el tema de la alimentación, los ritmos de vida, etcétera, ¿no? Luego también hay... De hecho seguro que habréis visto alguna vez algún documental que os habrá visto pero hay muchos de ellos que vienen y que tienen muchas deudas desde el país de origen. Entonces ellos trabajan exclusivamente para poder pagar la deuda de pagar ese proyecto migratorio que les hizo venir. Entonces muchos de ellos me gustaría que pensara en culturas donde tiene mucha influencia el animismo. El animismo es una religión que es muy común con el Islam en la África subsahariana donde le dan vida a los inanimados y donde una persona que te dice que te va a prestar un dinero para poder ir a España que aunque esté en ese país te sigue manipulando porque ellos dicen que pueden hacerle cierta magia a tu familia si no le pagas. Entonces ellos tienen una presión muy alta por pagar esa deuda y tenemos que tener en cuenta también esta parte. No sé María si hay algunas preguntas en el chat o sigo como voy y voy muy rápido me vais diciendo el feedback. María, ¿bien? Ay, perdona que no encontraba sí, sí todo va bien en el chat ahora mismo es que está estaba yo poniendo el control de firmas perdona pero creo que no ha habido ninguna pregunta antes cuando has preguntado lo de las condiciones de las personas de otros sitios sí que han comentado por ejemplo el idioma pero ya lo has dicho tú también por eso no te dije nada vale, vale perdona que sea pero me gusta un poquito de interacción por ver si vamos bien si nos aburren totalmente de todas maneras te iba a decir es que no he querido interrumpirte antes que no hay ningún problema para que si quieres preguntar algo y las personas que están asistiendo quieren participar de viva voz o os conectáis el audio e intervenís si a Begoña le parece bien o si queréis hacerle alguna pregunta os conectáis el audio yo voy silenciando solamente cuando hay algún ruido que es una interferencia claramente pero que si vosotras queréis conectar eso el audio para preguntar o para decirle algo a Begoña ningún problema lo que quiero es eso que os sea útil la tarde de hoy vale bueno como iba comentando en el nicho laboral pues he citado muchas veces el tema de la fruta porque bueno la mayoría del sector en el que trabajan las personas extranjeras es la agricultura entonces bueno pues eso como os he dicho antes implica que esos turnos sean dificultes en el acceso a un sistema sanitario normalizado como el que tenemos la población autóctona por otro lado también es importante el tema de la prevención de riesgos laborales que cuando se tiene un trabajo normalizado que los trabajos de estas personas que vienen sin contacto de origen pues los accidentes de trabajo en este sector se duplican eso también es muy importante bien seguimos con el tema del tipo de familia de la religión de cómo ellos viven la parte cultural respecto a la salud y tenemos que darnos cuenta de lo que implica aquí sí que voy a hablar de algo que dije al principio que se llama duelo migratorio cuando una persona deja su país para venir a otro hay un desarraigo cultural que está muy implicado por muchas cosas como son las redes sociales y no hablo de Facebook ni mucho menos sino del tejido social que deja en su país fijaros muchas veces lo veremos después el proyecto migratorio de una mujer que viene a nuestro país es muy diferente al proyecto migratorio de un hombre para daros cuenta de la feminización del cuidado la mayoría de personas de mujeres que hacen un proyecto migratorio lo hacen pensando en hacer de cuidadoras o de cuidado de hijos o cuidado de mayores y a veces ellos tienen ese duro migratorio sumado al cuidar de personas cuando no pueden cuidar de las personas de su familia que es la que ellos les gustaría y eso es lo que hace quizás profundizar mucho más en ese duelo migratorio que para aquellos que estéis interesados porque es algo muy interesante podéis leer Achotegui Achotegui es digamos el referente de este fenómeno de duelo migratorio ¿vale? es importante trabajar esto sobre todo cuando luego lo veamos en fin de vida sabéis que cuando estamos trabajando y acompañamos al final de la vida la familia es una parte fundamental y en este caso pues las redes sociales de la persona que está en el final es muy importante para tomar decisiones para compartir experiencias para el cuidado y eso sí tenemos que tenerlo muy muy en cuenta ¿no? y por otro lado pues eso el significado de la enfermedad y como la religión mira hay países del África subsahariana quizás la mayoría de ellos donde la religión impera por encima de la política por eso es muy importante entender a veces este bueno para nosotros puede ser fanatismo pero para ellos es un modo de vida por otro lado también como bueno pues que esboce esto al principio cuando hablábamos de la situación legal de los papeles como eso influye la situación irregular del paciente extranjero nosotros nos hemos encontrado aquí en Huelva en el equipo de soporte nos hemos encontrado con bueno estoy segura que vosotros también con pacientes con una situación de irregularidad y que les costó llegar por ese miedo entonces hacerle un seguimiento a este tipo de pacientes es muy difícil por la red de apoyo y por supuesto porque a ellos mismos les da miedo el poder acceder a vosotros ¿no? la educación el nivel de estudios el no poder expresarse en el mismo idioma la dificultad de acceder bueno ya te lo he dicho anteriormente la dificultad de comunicación eso hace que cualquier tipo de acceso al sistema sanitario es difícil pero aún más cuando tenemos que explicar que estamos en una situación en fin de vida esto se triplica ¿no? como hablé antes pues no es lo mismo atender y acompañar tanto en la salud como en fin de vida a pacientes que sean mujeres que hombres creo que el proyecto de una mujer es muy difícil y muy difícil porque la mujer cuando viene a España tiene un nicho laboral claro que es el del cuidado pero hay otro hay otro tipo de inmigración que viene como he dicho antes como una deuda y que se ve abocada a ejercer la prostitución y hay una dificultad de salud muy difícil si me permitís os puedo contar un caso en el que podéis entender quizás muchas de las cosas que acabo de de explicar anteriormente ¿no? mira se nos dio voy a dejar de compartir a ver si puedo ver más caras que a mí me gusta mucho más ver caras y luego vuelvo a compartir mira me llamaron que bueno aquí en Huelva se sabe muy bien como somos muy poquitos pues se nos conoce muy bien y se sabe que cuando hay que trabajar algo de cultura pues siempre está ahí Begoña la loca de los inmigrantes que es lo que le encantan y tal ¿no? entonces me llamaron uno bueno un grupo de compañeras de primaria porque había detectado cuando habían ido algunas con Cruz Roja que había un grupo de mujeres nigerianas que que estaban teniendo muchos problemas de ITS ¿no? y empezamos a hacer un abordaje con cuando el idioma no es importante es mucho más importante abordarlo con un mediador intercultural porque es que hay cosas que no entienden ellas les preguntábamos si se cuidaban se cuidaban si tenían protección en 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 el trabajo que estaban ejerciendo ¿no? y ellas decían que sí entonces cuando llegamos a profundizar con entrevistas y con un mediador intercultural ellas decían que se cuidaban porque pensaban que la penicilina era la protección era como pues como como un preservativo ellos pensaban que la penicilina en nuestro en Europa era la protección ante la enfermedad a través sexual y decían ¿pero por qué? es que no entiendo nada mira todo viene de que cuando vinieron al principio cuando hicieron la primera contacto que tuvieron con la salud en nuestro país fue que venían todas con muchos problemas o sea con muchas enfermedades de ITS y muchas de ellas tuvieron que ponerle penicilina entonces ellas asociaron que la penicilina se las ponían para que pudieran tener relaciones sexuales seguras con lo cual imaginaros si no se llega a hacer ese abordaje con ese mediador intercultural en ningún momento esas mujeres iban a entender la necesidad de ponerse un preservativo porque pensaban que ya estaban cuidadas con la penicilina esto es inconcebible pero este tipo de choques culturales existen y cuando tú vienes de una tela de araña donde el sistema sanitario no existe cualquier cosa que nosotros ponemos de una manera normalizada ellos lo van viviendo y en su constructo lo van interpretando como quieren si no conseguimos llegar a ese constructo no estamos siendo competentes culturalmente y eso es un poco lo que quizás durante la primera parte quiero comentaros porque creo que lo importante es adquirir esa competencia cultural para poder entender al otro que si nos cuesta entendernos a nosotros mismos los autóctonos imaginaron todavía con el plus más de venir con una tela de araña distinta sigo compartiendo que de vez en cuando me cuesta mucho hablarle a la a ver voy a seguir perdón a ver venía por aquí eso perfecto bien estaba aquí bien y esto es lo que os hablaba de la cultura sanitaria algunos como veremos en el caso que os traigo de Favala desconfian en la medicina occidental pero luego la quieren yo me acuerdo de una entrevista que le hice a un paciente chino que no imagináis lo difícil que es entrevistar a un paciente chino pues lo aseguro yo he entrevistado a pacientes de todos de casi todas nacionalidades pero las chinas es que no son muy desconfiados y yo recuerdo que le preguntaba y me decía no, no, no yo utilizo la medicina tradicional ahora si es algo grave por supuesto entonces me voy a decir de entrar bien pues es importante saber qué es lo que piensan cada uno de estos pacientes extranjeros y entender así cómo acceden a nuestro sistema sanitario cuando ellos realmente ven que tienen algo importante para lo que es la salud para ellos bien hemos visto todos los determinantes que tiene la cura de salud que tiene una persona por el mero hecho de ser extranjero qué le ocurre a los profesionales vamos a hacer un poco de introspección nosotros mismos qué nos ocurre a los otros profesionales cuando tenemos un paciente extranjero adelante vale bueno yo creo que lo había dicho me decía María que estaba por ahí antes en el chat el idioma evidentemente el idioma ojo barra comunicación que ya hemos dicho que son cosas distintas la falta de formación en aspectos clínicos que tienen que ver con diferencias culturales incluso a veces yo he hablado con compañeros médicos que hablaban de cómo ciertas culturas tienen más diferencia para el tema de hecho la raza negra el tema de la morfina me consta que tienen diferentes maneras de trabajarlo porque como bueno quiero recordar que fue en una sespa que hablé con un compañero que había estado creo que fue en Camerún con una ONG y el que me comentaba que para mí era fue algo novedoso que bueno la dinámica que tiene la meseta que tiene la morfina en la raza negra es distinta y que por eso había que aumentarle a veces más la dosis pero no me los compañeros que sabéis más de esto más que yo pero me resultó súper curioso pero no solamente en los aspectos clínicos hablamos de la competencia cultural lo que hablaba antes la dificultad que tenemos a veces de entender mira cuando yo empecé mi tesis doctoral yo quería trabajar las cuidadoras extranjeras y porque yo me había detectado en el hospital Vázquez Díaz que es un hospital de crónicos que hay aquí en Huelva y que también trabaja que es donde está situada la unidad de cuidados paliativos yo notaba que en la UCA que es la unidad de continuidad existencial había ciertos pacientes que ingresaban de una manera mucho más frecuente que otros que se destabilizaban mucho más rápido que otros y me di cuenta que el denominador común de estos pacientes era que tenían cuidadoras extranjeras y les decía esto de aquí hay que rascar un poco porque esto no es normal y sobre todo había un pool de cinco pacientes que además los teníamos conectados por otras cuestiones de la UCA que tenían pacientes que sus cuidadoras eran todas de una nacionalidad entrevistamos a esas personas esas cuidadoras y una de las cosas que salió en metodología cualitativa que también seguro que muchos de aquí conocéis cómo va esa metodología de las categorías que emergieron fueron que en España éramos como muy pijas que así decían porque la medicación tenía la pauta que en ese país nadie se moría y no tenían acceso a la medicación con lo cual no pasaba nada si no se tomaba la medicación ¿qué pasa? que esas cuidadoras eran las que cuidaban a nuestros pacientes autóctonos con lo cual si yo en mi tela de araña tengo la concepción de que las pautas no son tan importantes yo no voy a pautar la medicación como lo haríamos nosotros y eso está ocurriendo y sigue ocurriendo por eso tenemos que tener en cuenta esa competencia cultural no solamente de los pacientes extranjeros sino de aquellos pacientes autóctonos que están cuidados por extranjeros por otro lado y oye yo la primera que hago mucho yo soy como dicen mis amigas y mi angelita María me dice que yo me escaneo me auto escaneo demasiado pues yo soy de las que me auto escaneo muchísimo y muchas veces digo es que a lo mejor soy yo la que estoy poniendo en mi cabeza actitudes que no debo pues es que es normal yo creo que también tenemos que permitirnoslo decir oye pues que a lo mejor yo con este tipo de personas con esta nacionalidad o de esta religión me cuesta más trabajar que con otras oye pues nos lo permitimos lo vemos y ahora vamos a ver que hay una hay un modelo maravilloso de Campiña Bacote que habla sobre el deseo cultural y que ahí tenemos que saber de dónde partimos y hacia adelante pero que tenemos que tomar conciencia de que a veces nos va a salir alguna actitud xenófoba y no tenemos que juzgarnos simplemente trabajando vale y antes de llegar a esto eso es voy a darle para atrás un momento aquí sí que os pediría que algunos si queréis pues pudieseis hablar con la pregunta que os voy a hacer porque desde creo que fue hace creo que fue en el 2016 o quizás un poco antes hice un trabajo con unos compañeros de aquí de la Universidad de Huelva en el que dijimos bueno vamos a intentar entender esta presencia de actitud y protectora o xenófoba de los profesionales ¿no? digo yo la primera y vamos a preguntar que para nosotros cuáles son los principales problemas que tiene una persona extranjera problemas de salud me refiero no de vivienda y tal cuáles son los principales problemas de salud o cuáles son las enfermedades más prevalentes de la población extranjera hicimos esa pregunta a profesionales de Huelva y provincia y qué pensáis vosotros sí que me gustaría aquí que alguno se pronunciara que cuáles son las enfermedades más prevalentes de la población extranjera ¿qué pensáis vosotros? pues no sé las enfermedades respiratorias o en caso o las respiratorias y por lo menos yo aquí mi experiencia en emergencia son los traumatismos trabajando ¿vale? trabajando esas dos son las que te puedo decir y respiratorias y traumatismo fíjate que interesante gracias José Antonio primero por participar que yo estaba deseando que alguien participara ya y sobre todo porque fíjate que lo que acabas de decir tiene tanto que ver si tiras para atrás con lo que hemos hablado antes tiene tanto que ver con esa tela de araña tiene tanto que ver que si yo tengo un traumatismo claro ¿a dónde voy? a urgencia tú lo has dicho porque a lo mejor no somos capaces de ver otro tipo de enfermedades pues probablemente porque el acceso normalizado a la primaria no nos llega porque no llegan realmente ¿no? pero qué bonito que hayas dicho eso Antonio porque os voy a poner ahora lo que se dice ¿no? no sé si esta es la que quería poner porque tengo varias de estas Begoña te han preguntado también en el chat por una diapositiva que decías que en el ramadán el tema de los medicamentos una vez al día ¿no? y que si también están incluidos en el ayuno te preguntaba pero los medicamentos una vez al día porque ellos se permiten hasta que no ellos a partir creo que a las 7 de la tarde ¿no? entonces a esa hora es cuando ellos pueden empezar a comer y como ellos tienen asociado que la medicación va con la comida por eso lo hacen ¿no? a eso me refiero con lo del ramadán lo que os estaba diciendo no sé si esta diapositiva es creo que sí que es la que es fijaros esta es si os dais cuenta son el 55,2% de los profesionales entrevistados pensaban que la población extranjera tiene enfermedades infectocontagiosas porque hasta ahora es lo que se nos ha asociado que los extranjeros ¿no? que la tuberculosis que ¿verdad? no sé si eso lo tenemos en el constructo social ¿verdad? de pensar que pues eso que las personas que vienen de fuera que se han resurgido enfermedades que estaban latentes ojo estamos de acuerdo pero probablemente no porque la traigan ellos sino porque por las condiciones en las que están aquí viviendo ¿no? sin embargo ¿sabéis cuál es la realidad? ¿sabéis cuál es la realidad de la cantidad de la prevalencia de problemas de salud que tienen las personas extranjeras? mira esto es diapositiva en la que volvían de nuevo os dais cuenta al ampliar el porcentaje de VIH hepatitis B ¿lo veis? ¿sabéis cuáles son las enfermedades más prevalentes? las enfermedades de salud mental las enfermedades que tienen que ver con el duelo migratorio esa es la realidad por eso es tan importante este tipo de estudios que evidencian que eso que José Antonio acaba de explicar es en la punta del iceberg es lo que vemos y es por la tela de araña que he dicho antes de reproducir mi sistema sanitario ellos no acceden al sistema pero el que no accedan no significa que al final cuando se les abre una puerta no sé si os acordáis vosotros que hace unos 13-14 años el sistema sanitario andaluz lo que hizo fue con la cantidad de pacientes extranjeros que teníamos por las le llamaban los temporeros pues lo que abrieron fue dentro del sistema sanitario abrieron unos contratos de trabajo en el cual a mí me tocó en esa época que eran los los contratos de la fresa le llamaban en Huelva y era que durante un tiempo nos daban un contrato para situarnos en pueblos donde había una población alta porque venían para hacer la temporada de la fresa entonces la población autóctona se quejaba de una discriminación positiva porque esas personas tenían un médico y una enfermera exclusiva para ellos cuando realmente lo que ocurría era lo contrario porque nosotros lo que les afectábamos eran exclusivamente urgencias pero no podían acceder a un sistema normalizado por eso planteo aquí que yo creo que los determinantes de la salud que hemos visto y si hacemos una especie de unión entre los problemas del sistema andaluz de salud de los propios profesionales que tenemos y de los que el determinante de salud que tiene el propio extranjero por ser extranjero pues necesitamos hacer estrategias de abordaje y trabajarlo desde tener en cuenta la normativa los problemas organizativos la competencia cultural y sobre todo coordinarnos pero que difícil ¿verdad? todavía nos cuesta coordinarnos en fin de vida primaria con paliativos vamos a intentar coordinar nosotros todo esto con los pacientes extranjeros que todavía nos interesan bien yo lo dejo ahí pero creo que es una manera de abordar este problema pues eso organizar los servicios captar y sobre todo trabajar pues como la webinar de hoy ¿no? trabajar qué podemos hacer desde sin recursos nuevos desde el aquí y el ahora con lo que yo tengo qué puedo hacer para trabajar con competencia cultural y bueno y para eso pues estamos hoy aquí intentar dar estas pequeñas píldoras informativas para poder cuando yo me encuentre con un paciente extranjero qué puedo hacer y qué puedo entender con esa tela de araña que como dije antes de origen aborda lo que es la cultura hay otra definición por ahí que me encanta sobre los cuidados transculturales que tienen mucho que ver con lo que llevo hablando todo este rato ¿no? y es que los cuidados transculturales y a lo que decía José Antonio Morales ¿no? que los cuidados transculturales no están basados en parásitos ni virus raros los cuidados transculturales son el cuidado de hombres y mujeres que se diferencian exclusivamente en la forma de expresar el sufrimiento en el modo de vivir y percibir la enfermedad el dolor o la muerte los cuidados transculturales son cuidados de unos hombres y mujeres que han dejado una cultura sanitaria sin haber abandonado la suya propia y que tienen que adquirir otra cultura sin comprenderla son pacientes son enfermos que esperan de nosotros de los occidentales un sustento de tecnología carismática que los salve pero que es verdad que todavía ni siquiera nos comprenden y no nos entienden a los profesionales eso para mí es el cuidado transcultural y esto es algo muy complejo y algo muy muy complejo porque estos cuidados transculturales a veces tenemos estos choques de cuidado incluso con pacientes de la propia cultura imaginamos cuando todavía se te da araña es mucho mayor y aquí entra pues lo que para mí es una de las competencias que deberíamos adquirir cualquier profesional y bueno nosotros también los que trabajamos fin de vida mucho más y la competencia cultural lo que implica es aceptar respetar y de esto yo creo que los profesionales de paliativos de los que más sabemos por eso creo que trabajar con vosotros la diversidad cultural es lo más fácil porque como que tenemos ese perfil ya de respeto y de aceptar respecto a otro tipo de compañeros de otras unidades clínicas aceptar y respetar la diferencia cultural que cosa tan difícil ojo mira yo llevo escribiendo publicando cosas de diversidad cultural muchos años y hasta que no he estado en África os prometo que yo decía yo no tengo competencia cultural no la tengo es que no la tengo es que es muy difícil de llegar a ella pero al menos si tenemos que mirarnos y autoesclanearnos y tener sensibilidad sobre todo ser sensibles para ver como las diferencias del otro del cuidado del otro influye en mi relación como enfermera paciente como médico paciente y tener habilidad para que encontrar dentro de lo que tengo buscar estrategias para que mejoren nuestros encuentros culturales esta definición de competencia cultural está ligada a un modelo maravilloso que es de Campeña Bacote que ahora lo voy a presentar y voy a ir un poquito ya más rápido porque os quiero contar el caso que seguro que lo que me va a gustar de la tarde yo intento que os guste más cosas pero estoy segura que lo que me va a gustar va a ser el caso de Favala bien mira esta es Madeleine Leininger que estoy segura que la enfermera de aquí la conocéis porque con Henderson con bueno 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 con Henderson con la Gordon y con la Leininger nos dieron mucho en la carrera bueno pues yo empecé a crear Leininger mucho después de acabar la carrera mucho después cuando me di cuenta que su modelo del sol naciente tenía en cuenta cosas que a mí en paliativos me flipaban y era el tema de la espiritualidad que poca gente ha trabajado en la espiritualidad como Madeleine aunque pasó a la eternidad solamente por trabajar con comunidades extranjeras pero os aseguro que el modelo del sol naciente es muy interesante y fue una visionaria y ella no está entre nosotros pero bueno aquí les rindo yo el homenaje a Madeleine Leininger por lo visionaria que fue luego tenemos a Larry Purner este señor de aquí que todavía vive él es sociólogo pero también después se dio cuenta cuando empezó a ejercer la sociología que tenía que ser enfermero entonces empezó a trabajar también con otro modelo y en el que también integró para trabajar los cuidados y transculturales trabajar la espiritualidad y los rituales fúnebres y se dio cuenta de lo importante que era para que la persona estuviese en un final tuviese un final feliz el abordarlo con competencia cultural el permitirle a la familia que aunque él no estuviese tan de acuerdo con algunos de los rituales permitírselo para que muriese de la manera más digna respecto a su propia cultura y luego tenemos aquí a mí la que más me gusta del mundo mundial que se llama Josefa Campiña Bacote a la que tuve la suerte de conocer incluso echarme una sevillana lo digo es que la bailé con ella en Alicante bueno aquello fue épico y bueno maravillosa tiene de verdad si os gusta este tema os aseguro que ella os va a encantar ella y otra que no pongo aquí porque no me daba tiempo pero que se llama Rachel Spector que trabaja mucho las prácticas culturales y la salud y también ella esboza algo sobre los cuidados en fin de vida Rachel Spector luego si queréis le pongo en el chat bueno porque me gusta tanto Campiña Bacote porque creo que tiene mucho que ver como nosotros los que nos gusta acompañar al final de la vida vivimos este proceso porque ella habla de la cultura y la competencia cultural con estos atributos y es que hay que conocer es verdad tenemos que tener conocimiento como lo que hemos hablado antes de la sesión vale pero que esos conocimientos despierten una conciencia porque podemos conocer mucho sin despertar conciencia y ella habla de que esa conciencia tiene que ver con nuestra actitud y la actitud tiene que ver con el deseo y con la sensibilidad y además con el encuentro cultural y a ella de verdad es que ahora sí que le doy mucho sentido a su modelo porque yo sí me pensé que era una persona que tenía conocimientos que tenía deseos que incluso me atreví a decir que era consciente culturalmente muy atrevida yo y hasta que no tuve los encuentros culturales en África no me di cuenta que yo no tengo competencia cultural o que tengo mucha menos de la que he pensado y no sé si habéis enfrentado al fin de vida con pacientes extranjeros pero a veces no llegamos a entender por qué no hacen lo que nosotros creemos que deben de hacer y porque además permitirme que lo diga aunque probablemente reciba muchas críticas por ello pero todavía se muere de manera hipnocéntrica y cada vez las personas mueren como nosotros queremos que mueran y no como la persona desea planificar su fin de vida hablo de las personas extranjeras bueno y puedo si lo extiendo fuera de los cuidados paliativos pues evidentemente al resto de la población bueno yo creo que os estoy convenciendo que yo sé porque es maravillosa bien y ahora antes de empezar el caso deciros que cuando hablamos de cultura pues hay cosas que son súper culturales el embarazo es un proceso de salud pero un proceso muy cultural la vida el nacimiento es un proceso de salud pero es un proceso muy cultural mucho más que otros pero la muerte la muerte tiene un componente cultural que es necesario entender y no solamente como lo dice Larry Purner o Madeleine Leninger con sus rituales y su espiritualidad sino es algo mucho más amplio ¿por qué? pues porque en la historia de la humanidad como que la muerte es algo que siempre ha sido una constante como muy enigmática claro nadie ha vuelto pues no sabemos muy bien cómo va esto ¿no? entonces aquellas culturas donde tienen una parte animista la muerte es una parte de la vida y es mucho más fácil morir bueno aceptar la muerte ¿no? este enigma es lo que le da el significado de tela de araña de la cultura en cada una de las culturas y por eso nosotros si hacemos un pequeño análisis de evolución sobre cómo vivimos la muerte en nuestra cultura mediterránea podemos tirar de recuerdos y darnos cuenta que nuestras abuelas y nuestros abuelos morían de una manera muy diferente a la nuestra porque todos querían morir en casa ahora la gente quiere morir fuera perdón en el hospital fuera de casa ahí estamos nosotros luchando bueno luchando no trabajando para acompañar en casa pero sabéis que no es lo común ¿no? digo porque trabajar con nosotros o sea hablar con esos de paliativos es un lujo pero cuando yo doy esta formación en otras unidades donde donde se muere igual que se muere porque en todos lados nos morimos porque yo lo digo a mis alumnos mira la muerte es lo único que tiene P igual a 1 porque estadísticamente todo el mundo nos va a morir entonces realmente nosotros los que trabajamos al final de la vida pues tenemos un concepto más paliativista mientras que cuando se muere fuera de nuestro concepto las muertes no de la misma manera en fin no me quiero enrollar mucho con esto porque de aquí de esto podríamos hablar todos que estamos aquí muchísimo tiempo que creo además que es un debate que es interesante bien os voy a contar dije primero porque iba a traer unos cuantos pero cuando me di cuenta de que yo me enrollo mucho digo voy a traer uno que es el más importante que es el del caso real ¿no? este caso bueno yo trabajo casi siempre los que me conocéis un poquito en temas de investigación aunque trabajamos casi siempre con metodología mixta pero trabajar al final de la vida pues al fin te da mucho juego para trabajar con la fenomenología con la narrativa con la grande teoría con la metodología cualitativa ¿no? entonces empezamos a entrevistar a pacientes extranjeros para entender un poco la percepción que tenían sobre el final de la vida y bueno yo os cuento un poco la historia de este paciente María dime cuánto tengo de tiempo porque yo me voy a dar hasta contar la historia en función del tiempo que tenga y de la gente lo que me quiera preguntar lo que sea en teoría en teoría estamos hasta las seis y media y son las seis menos dos minutos eso incluiría eso incluiría un ratito de debate yo es que me entro a veces nos pasamos eso ya desde las seis y media en adelante porque siquiera queda un ratito incluida tú y yo pues nos quedamos un ratito pero vamos a intentar ajustarnos lo más posible yo me estoy haciendo me estoy trabajando mucho en la puntualidad me estoy trabajando porque no soy puntual entonces voy a intentar trabajármela hoy también y bueno si hasta aquí yo ahora voy a empezar con el caso de Favala si queréis alguna pregunta si no ya en doble tirón a Favala ¿parece? mira había un par de comentarios en el chat son más comentarios que preguntas muy difícil convencer a algunas familias que donde mejor va a estar su familiar es en casa temiendo no hacerlo bien además pienso que les da miedo asumir su responsabilidad están desbordadas pues mira eso que acabas de decir tiene mucho que ver no solamente vamos no solo en familias extranjeras sino en la autóctona quiero decir que esto es lo que ya hablábamos antes de la biografía ¿no? de que la estela de araña amplia es la cultura mediterránea si hablamos de nosotros ¿no? pero luego está la biografía de cada uno y es verdad que que de esto vamos vosotros sabéis mucho más que yo sobre esto ¿no? yo creo que la palabra quizás no sea convencernos Andorio yo creo que quizás yo creo que sea negociarnos y a veces a veces fíjate el modelo de Calpiñabacote te sirve para esto ¿no? porque habla de deseo de conocimiento y bueno hay otros modelos que no son tanto de cultura pero que sí son que son más contemporáneos que hablan de conocimientos prácticas y actitudes y como la de actitud es la que más marca cuando conseguimos llegar con la actitud a la familia al final ellos mismos no se convencen solos cuando tú les muestras la le preguntas es que realmente a veces nos cuesta preguntar al pobre paciente dónde quiere morir ¿no? de eso hay pocos estudios de sobre esto porque nos cuesta preguntarle dónde quieren morirse no hablo de nosotros profesionales sino de la familia al paciente pues porque está la conspiración en el silencio y muchas cosas más que aunque hoy no sea el tema de hablar pero que tiene mucho que ver una de las cosas que estamos trabajando actualmente en el grupo de investigación es el componente cultural de la conspiración de silencio que es muy fuerte vosotros lo sabréis es que hay muchas hay muchísimas familias que tienen denominadores comunes que conspiran de una manera igual siguen patrones en la conspiración y esos patrones son patrones culturales ¿no? podríamos de eso igual hasta hago un grupo focal y aprovecho este este grupito de personas sensibilizadas en cultura para trabajar eso de la conspiración de silencio también te dicen en mi cortísima experiencia eso estoy viendo además del temor de no hacerlo bien se suma el miedo a la falta de capacitación del cuidador y otra persona te dice vemos tras la pandemia que nuestros cuidadores prefieren que el final de la vida sea en el entorno familiar en casa los hospitales son menos humanitarios desde la pandemia por desgracia qué interesante Esther porque bueno es que es de las cosas buenas que nos ha dado la pandemia la conciencia de que somos caduco menos mal que nos ha traído algo bueno ¿verdad? totalmente de acuerdo contigo y María Teresa cortísima experiencia pero yo te contaré porque yo sé quién eres tú María Teresa trabajaremos mucho juntas porque yo estoy en el grupo de investigación de la SPAL con Marisa con Encarna y tenemos cortísima experiencia a lo mejor de paliativo pero mucha experiencia en otras cosas y el miedo yo creo que lo tenemos todos yo creo que miedo es que yo aquí Cristina que me da ganas de chucharla y Cristina tiene muchos años trabajando en esto y cuántas veces no tenemos miedo por muchos años que estemos trabajando porque es que al final tenemos que enfrentarnos como yo decía antes la propia el autoescaneo yo hablaba del autoescaneo de la xenofobia pero ojo y el autoescaneo de propio miedo de nuestros miedos yo tuve un tiempo que me tuve que ir de paliativo porque me volví hipocondriaca yo tengo una amiga que es maravillosa que me decía amiga te llevo teniendo ya cinco pañuelos para tu quimio de todos los cánceres que te han salido tuve que dejar de trabajar un tiempo porque tenía un miedo atroz a morirme aunque luego me llevaba la atención acompañar porque yo crecí como los paliativos me ofrecieron mi cambio de paradigma de vida yo le debo parte de mi felicidad haber trabajado con paliativos pero eso no quita que no tenga más miedo que nadie morir porque tengo miedo lo que bueno lo importante es tomar condenada que lo tienen lo peor es tenerlo y decir que no lo tienen de esto María Escudero y mi Ángela Ortega saben más así que bueno que me está gustando porque ya veo que hay como más interacción que a mí esto me vuelve loca de interacción vengas Carmen venga vamos bueno se nos ha colado por ahí nos ha colado Carmen que ha despedido al niño ahora os voy a contar no quiero dedicar mucho tiempo porque igual también nos enriquecemos mucho más con el debate pero creo que este caso quizás sea la mejor manera de transferir lo que hemos aprendido aquí o desaprendido lo que haya pasado esta tarde aquí la mejor manera es a través de un caso donde se transfiere todo lo que hemos hablado este caso que os voy a contar es un caso de un chico que además está publicado en Medicina Paliativa que seguro que es una revista que os gusta mucho a los que estáis aquí y que podéis ver este caso es más le dije a María que se lo iba a pasar y no se lo pasó pero lo puedo pasar si queréis por él pásame el artículo y cuando colguemos el vídeo de la sesión colgamos también en el artículo del caso si me viene muy bien porque así nos citan niña y se sube el índice H hombre bueno mogollón bueno pues este caso fue uno de los casos que yo he tenido la suerte de vivir porque me ayudó también a cambiar un poco mi paradigma de vida este chico os voy a presentar ahora voy a compartir pantalla para presentaros a un chico de 26 años que se nos fue hace mucho que se llama Favala D'Ambele y que me ayudó va a entender la dificultad de tener competencia cultural al final del año vale venga pues voy a ello yo parezco María que yo te voy a trabajar que me gusta mucho esto de Esteban venga vamos al lío primer estudio aquí estamos mira este chico que está aquí que muchos ya lo abréis mirándole a los ojos ya sabéis de dónde viene el CEA que tiene es muy gráfico este chico se llama Favala D'Ambele es de Mali fijaros os cuento un poco cómo fue muchos de los que estáis aquí conoceréis a alguien maravilloso que está conmigo con el grupo de investigación pero que sabe muchísimo de acompañar que se llama Rosa Pérez verdad que muchos la conocéis y no solo la conocéis sino que la queréis pues Rosita y yo éramos compañeras de paliativos dos locas de la vida ya vamos ya me vais conociendo un poco a mí y a Rosa pues ya también la conocéis yo estaba en agosto julio estoy viendo las fechas aquí me acuerdo que era verano porque fue en 2009 y yo estaba de vacaciones y entonces recuerdo que me llamaba por teléfono una amiga de Rosa la fija de mañana y me dice Begoña sé que estás de vacaciones pero está pasando una cosa muy buena digo pues que ha pasado que tú te acuerdas de este chico digo no no yo no coincidí con él pero me han dicho que había un chico de Mali que estaba ingresado efectivamente niña que ha pedido la alta voluntad digo ¿y por qué? pues no lo entendemos porque aquí ya os voy a literalmente decir lo que me decían ¿vale? que seguro que lo habéis escuchado alguna vez y lo vais a entender es que aquí ya para una vez que este hombre duerme en una cama desconsada limpia come cuatro veces al día y el tío coge y se quiere morir en un asentamiento no sé si esto os recuerda un poco a lo que podéis haber escuchado en alguna de nuestros ratitos en el equipo ¿no? y claro ¿qué pasa cuando un paciente imaginaros un paciente paliativo que pide la alta voluntaria? ¿qué ocurre con las altas voluntarias? pues que en función de la dinámica pero el paciente se va y se va y se va con un informe como que te quieran dar y con la medicación que te quieran dar entonces esta chica que era sensible que según Campiñabacote ella tenía deseo cultural pues ella dice es que yo no lo estoy entendiendo y yo lo que quiero es que este hombre se muera bien vego porque es que está muy mal bueno pues vamos a intentar entender que le ha pasado a este hombre la familia que venía este chico cuando llegó traía de vez en cuando venían a verlo dos compatriotas ¿vale? entonces bueno sabéis dónde vive tenéis idea entonces decía que si vamos a un asentamiento de mover bueno pues yo hablé con Rosa digo Rosa pues lo principal es intentar entender qué le pasa a este hombre porque y dónde está situarlo y bueno para eso ya vamos a los centros de salud y constancia de él ninguna y entonces llegamos a una asociación a una ONG que trabaja con con asentamientos hacen se llama y nos dijeron dice mira este chico sí que ha estado varias veces en el centro de salud que nosotros le hemos hecho acompañamiento no sé si sabéis pero muchas ONG tienen como parte de su trabajo el acompañamiento a hospital y acompañamiento centro de salud sabemos quién es este chico y está en el asentamiento tal entonces si queréis podéis ir a verlo pero con un mediador intercultural y ahí viene la importancia de esa figura del mediador intercultural porque no solamente nos ayudó a hablar con él en Wolof que así se llama el dialecto hay dos dialectos potentes en el África subsahariana que va por etnias y es el Wolof y el Pular y este chico hablaba de los dos y el Sirifo el mediador intercultural al que nos llevó no hablaba no era de Mali era de Senegal pero sí que hablaba de los dos dialectos entonces pudimos ir con él y cuando nos acercamos pues nos encontramos a este chico pues con unos edemas con un dolor increíble tumbado en una especie de choza hecha medio de cemento medio derruida con paja y entonces a nosotros también nos costaba entender por qué había preferido irse allí cuando sabía él era consciente de que tenía de que su fin de vida estaba cerca ¿no? y sin embargo él quiso irse allí yo creo que vosotros a los que estáis aquí ahora mismo podéis entender que se quería ir allí porque es verdad que no tenía una cama limpia y no comía cuatro veces al día pero estaba con la gente que lo entendía ¿no? culturalmente cerca ¿no? el caso de Favala no fue solamente eso sino que yo lo primero que hice dije bueno voy a intentar ser como dice como dice Campiñabacote voy a intentar ser competente culturalmente voy a intentar conocer de dónde viene cuál es la etnia y entonces nos ayudaron a entender todo esto Sirifo el mirador intercultural lo primero es posicionar Mali en el mapa porque aunque nos cueste entenderlo a veces nos cuesta posicionar países de nuestros pacientes en el mapa mirad yo voy a decir una cosa muy frívola aunque estén grabándolo pero yo de Mali solo había escuchado Keita que era un jugador del Barcelona era lo único porque tengo un marido que le gusta el Barça lo único yo sabía que estaba en África pero ni idea de la posición ni de los problemas culturales ni problemas políticos ahora por eso yo aquí os lo pongo mirad ahora no solamente lo conozco en el mapa sino que he estado aquí cerquita ¿no? bueno pues ya sabemos dónde está pues fijaros fijaros qué siguiente amenizaje tuve cuando buscamos en internet junto con el mirador intercultural dónde estaba el poblado de donde venía de donde prevenía Favala mirad este es el poblado culubu malinga malinque su etnia de Mali ¿qué veis aquí? donde él vivía y donde él normalización de su vivienda ¿era importante dormir en una cama de la unidad de paliativo? no prefería irse a su asentamiento porque es lo que normalizaba como vivienda fijaros que amenizaje yo con un pedazo de máster en multicultural en multiculturalidad niña y que yo me di cuenta de esto en internet con un mediador intercultural pues así pues yo digo que a veces los conocimientos son importantes pero el deseo cultural y el encuentro cultural lo es mucho más la actitud la actitud mueve fijaros tan fácil es tan fácil cuando ves esta foto entender de dónde viene este chico y entender por qué quería morirse allí quería morirse allí ojo que luego con la entrevista en profundidad nos dimos cuenta de muchas otras cosas porque él pensaba que que esta enfermedad era una enfermedad occidental esta enfermedad es una enfermedad española si yo me voy a Mali yo me curo por eso lo único que pedía era irse a Mali fijaros un chico con en situación no de últimos días pero si de últimos días ¿sabes? y yo decía pero bueno vamos a intentar a ver cómo lo podemos hacer bueno otra de las cosas que investigamos como mediador intercultural todo esto es gratuito quiero decir una ONG que nos prestó nos dijo oye que este chico es de tal sitio y que habla tal cosa y ya te metes en internet y hoy en día es tan fácil llegar a todo esto ¿vale? fijaros es un grupo étnico de África Occidental donde la esperanza de vida es 53 años ¿vale? y que predominantemente son musulmanes pero animistas ojo que esto es muy importante y sobre todo ahora que os digo que tengo conocimiento cultural que he estado allí el animismo no es islam es totalmente diferente ¿vale? que tengan una base de pero que pero que el animismo es algo mucho mucho más el concepto de muerte para ellos es una parte más es como creer en los espíritus en los amuletos por ejemplo allí no se puede hablar de ciertas cosas no se puede hablar de muerte porque trae mala suerte no por eso a mí un poco más que me corrían porque como yo hablaba de cómo quería morir imagínense ¿no? ahí viene el 666 que viene a hablarme sobre muerte ¿no? eso es que tenerlo muy en cuenta cuando tú vas a acercarte al final de la vida a un paciente con estas creencias ¿no? y sobre todo en una relación muy estrecha entre el alma del vivo y del muerto y ojo aquí hay otra cosa muy importante y es el sistema de castas que todavía funciona en este tipo de etnias ¿cómo funciona el sistema de castas? mira tú puedes nacer en una casta inferior pero si a ti te elige el poblado para venir a España o para venir a bueno a Francia ¿no? a un país europeo para poder mandar dinero a tu a tu poblado a ti te eligen y eso hace que tu familia que se queda en ese poblado suba a una casta superior esto es muy importante para entender el afrontamiento de la muerte de Favala porque yo no lo pude entender hasta que me lo explicaron Favala quería morirse con su madre pues como todos supongo si si nos preguntan cómo querés no morir ¿no? en casa y con los nuestros ¿no? pues él quería lo mismo morirse en su casa pero sabéis que le podía mucho más por supuesto el cómo se iba a ir a Mali en la parte económica por supuesto pero lo más fuerte para él era la vergüenza la palabra vergüenza la dijo muchísimas veces en la entrevista él decía yo fui elegido por mi casta para salir de mi poblado para llevarle dinero a mi familia y a los míos he tardado mucho en tener los papeles y ahora que los tengo yo no puedo volver a mi poblado sin dinero y enfermo y por eso prefería morirse solo en España fijaros algo que para nosotros es tan difícil de entender bueno ahora vais a entender con sus palabras poco a poco ¿no? bueno esto es lo que ya he explicado antes no voy a darle más vuelta fijaros mira aquí os planteo y os dejo colgado un vínculo que os lleva a un ritual fúnebre de una casta superior veis colores eso eso es una casta superior los el ritual fúnebre de una casta inferior es totalmente diferente hasta los rituales fúnebres es importante tus estatus por eso para él era tan importante no que su familia no bajara de casta ¿vale? ojo volvemos a repetir una cultura animista donde el alma sobrevive a la muerte del cuerpo un alma con vergüenza ojo ¿vale? vamos a ir teniendo esta tela de araña de significado ¿vale? una de las cosas que me llamaron la atención de la cultura y que le quería poner ahora mira una de las cosas que aluciné cuando estuve en el asentamiento ahora aluciné mucho más porque he estado en África pero en esa época no había estado todavía aluciné con el donde no hay nada no existe la envidia cuando uno no tiene nada no tiene envidia y sobre todo hay muchísima solidaridad fijaros yo estuve hice tres visitas al asentamiento hasta que pudimos acompañar a Favala a su viaje final y digo viaje final porque no quiero despertar el final del caso ¿vale? pero en esos tres en esas tres visitas que hicimos a Favala yo vi una solidaridad que nunca había visto en mi vida y es que los compatriotas de Barcelona de Mali que había una asociación de marineses en Barcelona habían hecho una reconecta entre ellos y le habían comprado un billete de avión para que Favala se marchara a Mali fijaros que locura porque tú no podías ese chico tal como estaba no podía viajar la solidaridad prevalece ante digamos la sensatez porque pero bueno aquí estábamos nosotros y tengo que agradecer desde aquí al equipo de paliativos de Huelva que nos ayudó a estabilizar a Favala para poder emprender ese viaje pero ojo que el equipo de paliativos lo que ayudó fue estabilizar lo que hacemos lo que hacéis siempre ¿no? pero el viaje a Mali se lo pagaron sus compatriotas ¿qué ocurría? que es que Favala no quería irse pero no quería irse o sea él y lo que le imperaba era morirse con su madre y sobre todo la esperanza de pensar que su enfermedad era española y que a lo mejor se llegaba mal y se curaba pero le podía la vergüenza insisto con ese constructo cultural que tenemos que tenerlo en cuenta cuando trabajamos con pacientes al final de la vida con otras culturas ¿no? bien aquí os he dejado algunas de las frases que Favala nos contaba traducidas por supuesto por Sirifo al que también agradezco aquí públicamente como está grabado aprovecho para agradecer también a Sirifo y él contaba su proyecto migratorio es una de las primeras bueno nosotros tenemos hecho una guía de entrevistas en este proyecto que hicimos de entrevistas en profundidad y una de las previas no emergentes sino categorías previas fue el proyecto migratorio y ellos contaban que aquí es donde salió el tema de las castas ¿no? o sea las personas que emigran a España son personas fértiles son personas sanas aunque a los autóctonos españoles pensemos que nos traen las enfermedades pero el que sale es el sano porque es el que tiene la posibilidad de llegar de todos los que salen el 10% llega pues serán como decía la madre y Darwin la evolución el más fuerte es el que llega bueno pues esto no es algo diferente pero realmente el que llega es el más fuerte entonces le decía recuerdo la fiesta que celebraron en mi pueblo el día de mi partida porque yo era la esperanza ojo esto cuando lo metemos en un Atlantique que es un software de analíticos hay que darse cuenta que la esperanza tiene mucho que ver con la vergüenza que siente a la vuelta porque él era la esperanza ¿vale? bien el duelo migratorio es otra de las categorías importantes que tenemos que trabajar al final de la vida esa persona que tiene que trabajar con varios duelos el duelo anticipado que se va junto con el duelo migratorio de ese desarraigo cultural que tiene ¿no? era muy simpático porque decía de verdad que lo era era muy simpático y como nos hablaba con una generosidad y le decía durante cinco años lucho por vivir aquí por tener papeles para poder trabajar y llevar dinero a mi país y ahora estoy enfermo ¿no? también nos hablaba de que las mujeres españolas no querían a dormir pero yo de verdad que era simpaticísimo hasta en ese momento en el que estaba ¿no? hablaba de la familia pues bueno esta categoría es común a cualquier persona que está en fin de vida ¿no? como en estos momentos finales él se acordaba de su madre contaba un poco que bueno sabéis que en el mundo del Islam la poligamia existe y que bueno él era el hijo de la segunda madre de su padre yo puedo ahora que he vivido en un país con poligamia os digo que la segunda madre tiene una posición pues mucho menos importante en el núcleo familiar por eso el hijo de la segunda madre tiene una combinación muy férrea con ella porque digamos que son los dos importantes el uno para el otro ya está no para el resto de la familia ¿no? entonces él decía que fijaros dice siento mucho dolor porque cuando mi madre me ve ahora mis manos están vacías y enfermas mi madre me ayudará a reponerme gracias a la medicina de mi pueblo mi madre estará triste aunque me va a cuidar mejor que nadie y sus amigos hablarán con su madre para explicarle en el momento que estaba eso también el proceso de información de cómo estaba sí que lo hicieron en su red social dentro del poblado ¿no? bien eso ya lo he contado la solidaridad entre ellos la comunidad la fe la gran contradicción mira sabéis los que trabajáis en esto fin de vida sabéis que hay un factor protector del duelo complicado y un factor protector de una de una manera de un afrontamiento eficaz del paciente a la muerte que es tener espiritualidad o tener una fe férrea ¿no? sabéis que eso ayuda para morir de una manera de afrontar la muerte de otra manera y aceptar su situación cuando uno tiene esa creencia férrea y esa espiritualidad que son cosas distintas ¿no? fijaros aquí ocurre lo mismo el hablar de muerte en este país resta energías pero él decía yo llego a mi pueblo y me curo pero por otro lado decía el enfermo no confía en Dios cuando está gravemente enfermo o sea que esa contradicción que la propia fe aquí en nuestra cultura nos da también se la da allí es decir la fe a veces te genera una gran contradicción también ¿no? esto también fue muy importante como categoría emergente que es la enfermedad como castigo es una enfermedad española yo me vuelvo y estaré sana ¿no? y yo pregunto ahora ¿qué pensáis vosotros? ¿pensáis que Favala se pudo organizar para irse? ¿pensáis que murió aquí? ¿pensáis que murió allí? ¿qué pensáis vosotros? venga Cristina dime tú algo que te dé un buen abrimos micros venga y le habláis directamente pues a mí me gustaría pensar que llegara que volvió a su pueblo y que el reencuentro con la familia que pues bien aceptado y que descansó en paz eso es lo que me gustaría ¿no? que os pudiera sé que es un reto una dificultad un paciente en esas condiciones ¿no? de afrontar un viaje tan largo y con tantas contradicciones esa ambivalencia ¿no? de lo que habla ¿no? de volver con las manos vacías y tal no sé pero bueno si tenía ese le hace tan grande con su madre ojalá llegue a ese reencuentro la verdad cuando cuento cuento este caso que lo cuento muchas veces porque me ayuda mucho a que se transfiera a estos conocimientos de diversidad cultural pues todo el mundo desea lo mismo que tú Cristina y lo que deseábamos nosotros en ese momento ¿no? tengo que reconocer que lo importante de este caso para vosotros y para mí que trabajamos en fin de vida es no hace falta tener un mediador intercultural en el hospital sería maravilloso ojo de aquí lo lanzo pero pero bueno no lo tenemos tenemos mucho otro déficit de recursos por supuesto ese no lo tenemos pero que tenemos ONG que trabajan y que dan a disposición perfectamente lo que tienen y ese recurso está el mediador intercultural lo tenemos en miles de ONG a nuestro alrededor el mediador intercultural es el que te aborda según Campiñabacote tres de las patas del modelo pero luego hay que tener otras patas tuyas propias como profesional que es el deseo es la necesidad de encuentro esa actitud y al final en este caso pues pudimos unir un poco todo la solidaridad de los compatriotas que fue necesaria para pagar ese vuelo la ONG que nos permitió el mediador intercultural pagó un billete para algo privado para de Barmaco Mali donde el avión llega de Barmaco no llega a Coulou que es donde él vivía pues eso lo pagó la ONG y de aquí pues otra gracias a esa ONG que tuvo esa pues esa manera de de aceptar la situación y de buscar recursos aún así Favala seguía hablando de vergüenza y entonces al final pues ya eso fue algo de nosotros de nuestro equipo que decidimos aportar una recolecta un crowdfunding como se llama ahora que queda muy bien y con ese con ese crowdfunding él tuvo algo de dinero para llegar sin vergüenza ¿no? sin vergüenza y creo que eso fue mirad los que trabajamos en cooperación os digo que eso no es la solución no pero cuando estábamos trabajando en ese momento de fin de vida y cuando la categoría que emerge en tres entrevistas distintas es la vergüenza un crowdfunding yo hubiese hecho diez más o sea que creo tampoco fue para tanto y él pudo llegar a su país con manos menos vacías aceptado por su madre y murió a los dos días de llegar a su pobre y murió con su madre agradecimientos a la ONG a los compatriotas de Mali pero sobre todo también fue posible gracias al equipo de soporte de cuidados paliativos porque si no lo hubiesen estabilizado no hay que imaginarle que leíamos a Rosa y yo con una cartulina pegándole las pastillas cómo tenía que ponerse a que comer que tomársela porque bueno era ello lo de las pautas como que es algo de España que era lleno maravillosa maravillosa experiencia y y creo que es muy fácil de hacer y de producir por parte de vosotros por eso la pongo hoy aquí y quería terminar mi intervención con pues diciendo eso voy a poner la última que sale la foto de él con mi Rosa que quiero ponerosla aquí está esperas un momentillo ay ahora no me sale aquí ay ay por ahora he puesto ay Rosa ay mi Rosa ay mi Rosa mira que además siempre se conecta y hoy no está ay mi Rosa bueno yo la conocéis pero estamos muy monas éramos jóvenes yo la tenía en el 2009 bueno seguí guapísimas las dos Carmen Carmen Pérez tenía la mano levantada también hace un ratito para intervenir Carmen sí bueno yo bueno primero que todo quería agradecerte desde el alma fíjate bueno tiene mucho significado para mí lo que te estoy diciendo la exposición y que nos sitúe y nos eguisen la piel con esta exposición tan interesante es verdad que yo me siento analfabeta completa en muchos de estos ámbitos pero yo creo que por suerte nos tocan cada vez con más frecuencia casos parecidos a esto yo soy médico de la unidad de paliativos de Córdoba y ahora recientemente bueno pues creo que fue el mes pasado el otro tuvimos un caso similar hace cuatro meses otro hace unos años otro que que fue algo muy parecido y conseguimos que esa resolución de que volviera a su país se hiciera pero es verdad que lo que encontramos muchas dificultades supongo que que nos pasará son con la tarea administrativa con el papeleo a pesar de trabajo social volcado a pesar de de echar manos de NG hablar con la ONG que están en los países de donde ellos van a volver para que le den cobertura de informes varios para que la medicación no se la requise en los aeropuertos porque llevan morfina la que le podemos conseguir para que se la lleven porque si no allí no tienen y luego pero sobre todo a nivel administrativo luego las agencias de vuelo y la y la le ponen problemas porque si son pacientes paliativos y aparecen algún informe y ya no lo dejan viajar se planteaba incluso en algún caso que lo obligaran a bajar del avión o lo o hicieran en una escala no lo volvieran a montar entonces la tarea administrativa la burocracia dilata muchas veces el proceso y al final no se llega a una solución bueno pues a esa solución que nos gustaría y por la que a veces nos tiramos un montón de días trabajando no lo conseguimos por la perdóname puñetera burocracia con la que nos encontramos en muchas ocasiones pero bueno yo en esto soy completamente no tengo por supuesto no para nada la experiencia que tú tienes pero los pocos casos que se me han dado a mí eso es lo que me genera mucha angustia ¿no? el querer ayudar y que la burocracia los transmite los informes y las dificultades que ponen pues las administraciones en las empresas de transporte al final en muchos casos no llegamos a ese fin ¿no? voy a poner yo creo que es mejor que nos veamos las caras ¿no? lo que dices tiene esto de la razón de hecho yo creo que tuvimos más suerte porque fue en 2009 probablemente ahora nos encontraríamos con muchos más problemas pero también también te digo Mari Carmen que tú tienes según cambia a Bacote muchas opciones para llegar a acompañar a morir de Roma culturalmente competente porque tienes deseo y los conocimientos es lo de menos Mari Carmen es el deseo el deseo cultural la actitud y el encuentro lo tienes creo que para trabajar con competencia cultural es verdad que tenemos que volvemos a la primera pirámide ¿no? que hablábamos de dificultades del sistema dificultades del profesional pero tú no tienes dificultades como profesional pues porque tienes esa actitud que hablábamos al principio y eso para mí es el 80% es verdad que las dificultades administrativas las hay sí también te digo que hay ONG que os puedes echar una mano que no digo que sea fácil el trabajador social sabe bueno aquí hay alguno que seguramente nos puede ilustrar pero yo trabajo mucho con Cruz Roja y Cruz Roja a mí me aporta muchísima información respecto a estos trámites que tú me cuentas incluso ellos tienen mucha conexión con extranjería y permiten hacer muchas cosas que nosotros desde nuestro rol de profesional clínico no somos capaces pero bueno el trabajador social yo creo que ahí también tiene un rol bastante importante pero vamos yo estoy de acuerdo contigo y creo que nosotros tuvimos la suerte de que el caso finalizara tan bonito porque fue en 2009 yo creo que el 2022 no sé si Fama la hubiera llegado la verdad muchas gracias gracias a ti por Dios me ha encantado a mí me ha encantado vosotros porque a mí habla de cultura me vuelve loca pero si encima lo uno al fin de vida pues ya loca y media María queremos más yo también yo también bueno ya cuando cuando hablamos Begoña y yo de esta primera sesión ya hablamos de una segunda y ya hemos pensado cosas para una segunda o sea que habrá habrá yo creo que mira a mí que me gusta seguir este modelo de Campiña que es tan interesante yo creo que una segunda sesión en personas que tenéis la actitud sensibilizada la adaptitud aquí en Neón como la tenéis vosotros yo creo que el siguiente paso sería un encuentro cultural como diría Campiña Bacote y yo tengo la suerte ahora de tener ese proyecto de cooperación en este último proyecto tengo una chica senegalesa maravillosa con veintipocos añitos y con una vida muy difícil y actualmente está aquí conmigo en Huelva haciendo el doctorado imaginaros y ella estaría contentísima de ilustrarlo sobre la cultura senegalesa porque creo que es una cultura muy prevalente de los pacientes que tenemos que acompañar al final de la vida por lo menos vamos yo no sé en Huelva por lo menos la nacionalidad senegalesa es muy prevalente en fin de vida y no sé si os habéis dado cuenta y a mí me gustaría si aquí saliera que es algo que tengo en mente de pensar os habéis dado cuenta de que los CEA más prevalentes son páncreas no sé si os habéis dado cuenta vosotros eso sería otra cosa que estudiar pero bueno no es el día de hoy pero que se me levanta a mí la la I de investigación la tengo también el neón por detrás pero creo que el siguiente mira el siguiente paso yo creo que es un encuentro cultural yo a mis alumnos yo doy una asignatura en la universidad para que veáis un poco el punto de locura que tengo que se llama afrontamiento al final de la vida esa asignatura está en el grado de enfermería en la universidad de Huelva porque tenemos teníamos a una compañera que fue la que la cinta cinta palomar que fue la que inició esto y que después pues estamos Ángela Ortega y yo que damos mucho carga con este tema en nuestra universidad mis alumnos de afrontamiento al final de la vida tienen cuatro semanas cuatro semanas que trabajan en la cultura cuatro semanas en la estinatura de afrontamiento al final de la vida cuatro semanas en las que van a asentamientos tenemos hecho un acuerdo con Cruz Roja en las que conocen cómo quieren morir las personas es un trabajo precioso porque creo que cada vez más en el mundo globalizado en el que vivimos necesitábamos encuentros culturales para mirar al otro de una manera más enriquecedora de la cola que lo miramos que todavía nos cuesta y me incluyo me incluyo bueno yo he hecho una cosa y es que yo he puesto esto aquí queriendo también es verdad que desplazca la foto de mi hijo es muy bonito que si quería lo enseño pero vamos yo he puesto esto aquí porque es como ahora llegaría el momento María Paco Umbral en el que digo ha de venir a hablar de mi libro bueno mira ya me estáis viendo un poco mi locura una locura cuerda pero locura y yo soy como he dicho antes al principio de la sesión María yo soy directora de salud de la universidad no sé si la rectora cometió un error nombrándome pero lo soy hace seis años y en esta locura de dirección de salud donde me permiten promover la salud de la universidad pues estoy promoviendo una universidad compasiva que existe en comunidades compasivas Ghecho Victoria Sevilla Palajos Conmigo bueno pues yo estoy creando un movimiento con un proyecto europeo que nos están financiando para crear una universidad compasiva que no existe nada más que en Latinoamérica Colombia y Ecuador y son privadas no existe ninguna universidad pública compasiva bueno dentro de esta locura mía que ya que bonito pues vamos a hacer otra sesión yo quiero hacer otra sesión sobre el tema de ciudades compasivas podemos incluir también las universidades compasivas amor yo te lanzo esa idea estoy hablando de mi libro porque quiero enseñaros mira desde que soy directora de salud como me permiten hacer locura y ahí y detrás de todo ello hay un poquito de presupuesto pues que es lo que siempre nos falta pues desde hace cuatro años hago unas jornadas internacionales donde al tener ese poquito de presupuesto me traigo gente súper potente el año pasado vino Eduardo Bruera ojo lo que te digo nivelito el que tengo bueno yo no la universidad bueno también os digo que vino porque fue Zoom no vino aquí el hombre de Texas de Houston no 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 él vino por Zoom pero bueno fueron estas jornadas internacionales jornadas internacionales de competencia cultural al final de la vida fijaos qué título tan bonito después de la sesión de hoy tenía que finalizar con esto muy bonito sí y este año el 19 de mayo son las cuartas 19 de mayo apunta a esa fecha jornadas internacionales gratuitas gratis podemos hacer compartir gratis tú envíame la información y no solo las difusiones de la red si no esto parece como una se la enviamos a todas nuestras integrantes entre ellas las personas que están aquí así les llega toda la información de cómo pueden inscribirse y todo lo demás muy bien Begoña tenías varias hay varias palabras en el chat te leo desde que me quedé antes la capacitación de los cuidadores es uno de nuestros caballos de batalla a veces podría valer la pena hacer un ingreso corto a tales efectos aunque es difícil disponer de camas libres hablo de nuestro hospital trabajé durante un tiempo en un hospital de rehabilitación que disponía de unos apartamentos donde se quedaban los enfermos y sus cuidadores con apoyo cada vez más espaciado en el tiempo de los médicos y fisioterapeutas funcionaba genial como podéis imaginar esto bueno era de cuando estábamos hablando de la familia ojalá nuestros gestores fueran conscientes de esta idea que dan Rafael bueno esa es una respuesta que le dan a él que interesante y que emocionante como la reflexión como la ignorancia y el desconocimiento nos lleva a enjuiciar y a una actitud paternalista protectora me ha encantado gracias cuánto se puede hacer con un poco de empatía al final de la vida hace falta mucha escucha activa y empatía porque hay dolores que no se van con pastillas ni morfina me ha emocionado mucho gracias por compartir una experiencia tan preciosa y humanizadora puedes repetir lo que has dicho de estos tres factores que aporta el profesional lo de deseo de interaccionar o algo así muchas gracias te leo todas y luego contesto eso está ahí me encanta oye que me gusta a mí estos feedback finales pero eso que dice esta chica Guadalupe 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 que no sé si está por aquí todavía sí sí la veo la veo por aquí Guadalupe Guadalupe eso es el modelo de Campiña Bacote y Campiña Bacote habla de deseo cultural de conocimiento cultural y de encuentros culturales y eso es un poco lo que estábamos hablando que yo decía que María del Carmen tiene mucho hecho porque tiene esa actitud ese deseo cultural que luego las habilidades es más fácil de adquirir lo más difícil es adquirir el deseo y eso pues ya lo tenéis vosotros porque si no no estáis aquí a las cinco de la tarde sabes que yo no sé de suyo ya lo tenéis ¿no? Sigo entonces hay un campo amplio para hacer por aquí desde el equipo de soporte mixto de Granada a ponernos las pilas mil gracias Begoña muchísimas gracias espectacular muchísimas gracias por compartir este caso fabuloso me ha encantado con ganas de más muchísimas gracias muchas gracias por la sesión por esta sesión tan necesaria ojalá esa asignatura fuera dada en todas las universidades Begoña multiplícate ay que bonito clonate clonate ocho veces que tenemos ocho provincias yo creo yo estoy dentro de un grupo de whatsapp que seguro que muchos de aquí estáis que es grupo de whatsapp de enfermeras de enfermeras de final de hoy que yo yo estoy en ese grupo de whatsapp y muchas veces lo digo de que de verdad que es que es mucho más fácil que que en muchas universidades se puede tener una sensibilidad hacia el fin de vida es verdad que en Huelva nos hemos juntado dos o tres personas que estamos pues totalmente apasionadas por esto y eso hace que tengamos esta asignatura es cierto pero lo que no es justo y aquí como está grabado aprovecho lo que no es justo es que sea una opción eso es lo que no es justo porque es que el fin de vida puedo repetir P igual a 1 todos nos morimos y por desgracia la mayoría se muere fuera de cuidados paliativos y eso no debería de ser una opción pero ni en enfermería ni en medicina no tampoco la especialidad y bueno es abrir un debate que no es el día de hoy pero de verdad no debería de ser una opción y lo digo desde la universidad igual por esto me quitan el cargo pero no es una opción no lo tengo pero que te lo quiten después de hacer las jornadas del 19 de mayo no no mira y además escúchame como cebo que sabéis que me está gustando mucho viene a de bueno estoy estoy intentando que nuestro querido Harvey Chorchino nos mande un vídeo porque va a venir o va a venir porque no tengo tanto dinero pero que nos mande un vídeo pues a lo mejor que sí pero sí que va a abrir Rafa Mota y Alberto Meléndez que todos lo queréis mucho y ellos además son colegas y ellos han estado conmigo durante la pandemia haciendo locuras y cuando ahora se dio la posibilidad de vernos presencialmente pues ellos abrirán de una manera muy interesante el 19 ellos van a abrir las jornadas y la va a cerrar un chico que seguro que Maricarmen conoce y quiere mucho que se llama Pedro Sosa sí, sí además nos canta un poquito creo que sí que le conocemos a Pedro pues ya no hay más mensajes en el chat tú querías decir algo para cerrar que antes vi la diapositiva de conclusiones y te interrumpí yo no, yo ya había hablado demasiado yo deciros que que por favor que entre todo lo que estamos aquí que os he visto con la de actitud en neón por detrás pues que esa de actitud se convierta en un cambio del esnocentrismo al final de la vida que sea hacia el respeto cultural y la competencia cultural al final de la vida que eso sería maravilloso pero sobre todo para que lo transmitáis vosotros a los demás porque vosotros insisto tenéis la de actitud en neón así que súper agradecida María hiper mega agradecida porque bueno el Zoom es verdad que nos permite acercarnos a mucha gente desde aquí desde el despacho en Huelva pero que que me encanta es que me encanta transmitir esta cosa que a ella me gusta hablar más que un tonto un lápiz pero no se nota nada muchísimas gracias perdón perdón por la broma no, no, por Dios anda ya muchísimas gracias Begoña ha sido un lujo y un gustazo y bueno yo ya te emplazo en público te pillo la palabra y para después del verano posiblemente si a ti te encaja planteamos esa segunda sesión ese encuentro cultural y en medio pues cuando tengas la información exacta de vuestra jornada no la pasas que la difundimos las que sea La vacuna se va a estar que la difundimos Jeeza